Lo que me queda de este regional es seguir trabajando con perseverancia, con todos los equipos liderando, marcando el camino, pero sobre todo marcando la visión corporativa, que es llevar bienestar a todas las familias del moto. Unidos vamos por un trabajo en equipo lleno de valores y en excelencia. Unidos vamos por un trabajo en equipo lleno de valores y en excelencia. Acabamos de terminar un regional brutal aquí en la ciudad de Barranquilla y nuestra próxima parada es en la ciudad de Medellín. Entendimos la grandeza de oportunidad que tenemos, la posibilidad tan grande que tenemos. Vemos, nos vamos a transformar y porque definitivamente estamos en nuestro mejor momento. Así que nos vemos este próximo 27 de mayo allá en la ciudad de Medellín, clase mayor. Chao, chao.